Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, que el martes pasado tuvo el cumpleaños de Dante, que nació cuando empezamos este programa, así que por eso lo queremos tanto, entre otras cosas. El ex-conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió la décima compañía de ingenieros en Malvinas durante la guerra de 1982, y quién les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en Wigler Ridge, o Cerro Wigler, o Cerro de la Radio, o de la Antena, durante la guerra de 1982 en Malvinas. Queridos compatriotas, este programa esencialmente es un programa de difusión soberana. ¿Qué quiero decir con eso? Que comentamos noticias, pero lo que nosotros queremos hacer es una continuidad del trabajo que venimos haciendo en escuelas, centros sociales, inclusive agrupaciones políticas, en centros de difusión cultural, sobre el tema de la soberanía de nuestro pueblo argentino, y en especial, obviamente, la parte que se aplica al Atlántico Sur y a la defensa de nuestros intereses antárticos. ¿Qué quiero decir cuando hablo de que es un programa de divulgación soberana, de afirmación de la soberanía de nuestro pueblo argentino? Significa que desarrollamos los conceptos de soberanía política, y cuando hablamos de eso en democracia, significa que el soberano, el supremo poder en el seno de una sociedad democrática, es el pueblo. En este caso, nuestro pueblo argentino, y se expresa a través de las mayorías nacionales. Ahora bien, haber sido elegido en una elección o en un ballotage, no hace al representante soberano, sino que debe cumplir y debe expresar en sus políticas los intereses de las mayorías nacionales. Entonces, puede haber una disociación en la que un sujeto, un engendro, un psicópata, un totalitario, un representante de intereses extranjeros como es Milley, gane un ballotage, pero sin embargo, todas sus políticas sean antinacionales, lleven a la disolución de la nación argentina, de nuestro país, de nuestra Argentina, a esclavizar a nuestro pueblo y someterlo a intereses extranjeros. Entonces, ahí no hay soberanía política de nuestro pueblo argentino. Por otra parte, otra de las características cuando no hay soberanía política, sino que hay un régimen, el intento de implantar un régimen colonial, es que no hay soberanía económica. ¿Y qué significa la soberanía económica? Lo hemos dicho, y vamos a repetir estos conceptos, tuvimos el pasado 26 de octubre, una jornada sobre temas soberanos en el Centro Cultural Nueva Esperanza de Avellaneda, porque nos interesa eso, generar esa conciencia. Si uno comprende los temas, si uno se informa, si puede inclusive, obviamente, criticar estos contenidos, es más difícil ser víctima de cualquier propaganda, porque ya sea lo que nosotros decimos o lo que dicen otros, puede ser puesto en tela de juicio a través de todo lo que aprendemos. Entonces, la soberanía económica es ni más ni menos que utilizar los recursos materiales que tiene nuestra patria y el esfuerzo de nuestro pueblo en beneficio de nuestro pueblo. Fíjense qué concepto más sencillo, pero eso tiene que ver con nuestra nacionalidad. Y tenemos en este régimen de opresión a un sujeto que dijo que en su política exterior iba a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel. No, el gobernante de nuestra República Argentina debe decir, voy a defender los intereses argentinos en el exterior. Si no, es un payaso, un PDL, un sinvergüenza, y eso es mi ley. Y esos son los secuaces de él, y esos son los cómplices en el Sacleo, y esos son los colaboracionistas, que son inclusive peores que todos los demás. Y por último tenemos el tema de la soberanía cultural. Justamente ahora viene Halloween y todos dicen, bueno, los nenes, que se diviertan. Es un poco difícil ir en contra de que se diviertan. Obviamente, a nosotros nos pueden decir, mirá, vos te comiste Papá Noel, y Papá Noel es un invento de la Coca-Cola, no es San Nicolás de Bari. Es cierto. Pero alguna vez hay que ponerle un límite a la penetración cultural. Y el límite, en general, no está tanto en prohibir, sino en generar nuestra propia cultura. Generar nuestros propios productos culturales es soberanía cultural. Entonces, ahora viene Halloween. ¿Y qué pasa con Halloween? Los productos de Halloween, que es una fiesta celta, los productos de Halloween los producen en China, y los venden en todo el mundo. Yo no digo que prohibamos Halloween, pero han reflexionado, por ejemplo, si tienen que ir al cine, y esto lo hemos dicho mucho acá, y es un tema de cultura, de soberanía cultural, van a Vidas o a Hoyes. No está el cine Maipú, el cine Chacabuco, el cine, no sé, como había acá, Avellaneda, el cine de Pompeya. Ahora vas a Hoyes o a Vidas. ¿Y qué consumís en Hoyes y Vidas? Popcorn, nachos, gaseosas. O sea, ya no hay el maní con chocolate que comíamos nosotros, ni hay pochoclo, ni hay, digamos, las cosas que comía galletitas, chocolate. ¿Qué quiero decir? No es que quiera volver atrás, eso no tiene sentido. Pero quiero decir que tenemos que generar nuestro cine, tenemos que generar nuestras costumbres en cuanto a lo que consumimos, porque si no, somos ni más ni menos que una extensión de otro imperio. ¿Qué es lo que quiere hacer mi ley? Entonces Halloween, si los chicos quieren divertirse, bueno. Pero recordemos que no es una fiesta argentina ni latina, es una fiesta de los anglosajones. ¿Sí? Y por favor, no vamos a ser de vuelta, que vamos a ir ahora a tener también el Día de Gracia. ¿Saben cómo es el Día de Gracia? Una tribu norteamericana, ahora no me acuerdo el nombre de la tribu, que les enseñó, se supone a los colonos que estaban teniendo dificultades para conseguir alimentos, les enseñaron a pescar y a cazar. Ahora, 30 años después no había un solo de esa tribu, porque los habían matado todos los colonos anglosajones. Terrible, ¿no? Entonces no empecemos ahora a querer, empezamos Papá Noel, Halloween, después el Día de Gracia, no. No saben lo que me ha pasado. En las campañas políticas en las que nos enfrentamos a este sinvergüenza que está actualmente en el gobierno, me aparecieron un montón de personas representantes de otras culturas, sobre todo anglosajonas y del norte, avalando a este sujeto y diciendo que se fundan en el hecho de que ellos son representantes de religiones en Estados Unidos. No, flaco, no. Vos querés creer en lo que sea, créelo. Pero no me vengas a tratar de dominar a nuestro pueblo porque a vos te conviene, porque vos admirás a los Estados Unidos. No. Tu religión es tu religión. Pero no me vas a hacer esa bajada política que tienen a través de la religión y que han impulsado con corporaciones religiosas, corporaciones económicas, para tratar de dominarnos y decir que tenemos que ser, digamos, adecuarnos a los Estados Unidos. De hecho, ¿saben qué me escribieron algunos? No, evangelistas no es el tema, porque vos podés creer en lo que quieras, pero ¿sabés qué me escribieron? No, los ingleses son toda una civilización, nosotros tenemos que llevarnos bien con los ingleses. ¿Por qué? Porque la religión de ellos, la religión de este grupo, viene de allá. Pero por supuesto, vos creé lo que quieras, pero no me vengas a bajar línea de que tenemos que estar dominados por los anglosajones porque tu religión o tus pastores vienen de allá. Tranquilo, disfruta de tu religión, créelo, llévalo adelante, pero no la uses como instrumento de dominación de los anglosajones. ¿Qué me ha pasado? Por eso venía de la soberanía. De todo lo que son las novedades de esta semana, se nos fue la muchacha, la Che Mondino, como le dicen para cargarla, por el tema de la votación en contra del bloqueo a Cuba. Yo realmente no entiendo lo que pasó, porque si aceptamos la versión oficial, es muy rara. Claro que estamos, como dice un periodista de otro medio, en manos de los liberales más locos del mundo, pero más allá de eso, que no son liberales, son, la caracterización de este gobierno es ultraconservador, es ultraliberal y es traidor, colonial traidor. Es decir, ultraconservador, represor, ultraliberal, explotador y colonial traidor. Esa es la caracterización, fíjense las características de este gobierno, van a ver que le van perfectas. Y la explicación de que se haya ido Mondino es que se fue porque los hermanos Milley, la bruja y el loco, y Santiago, dictador de las redes Caputo, la tenían entre ceja y ceja. Yo vi que fue el locateli, el perverso de Milley, a la fundación mediterránea, un aniversario, no sé qué mierda. La fundación mediterránea es una fundación que se dedica a destruir el país, a hacer negocios y a que seamos una estancia de una oligarquía local y de los poderes financieros e internacionales. Pero Mondino era una referente ahí adentro, o viene de ese lado, así que por ahí fue a calmar las aguas el locateli. No sé si decirle locateli, porque locateli sería decirle, como dice un compañero mío, tienen conciencia del daño que hacen y del mal que hacen. Así que creo que no es justo para las personas que tienen problemas mentales. Esta es una mala persona la que nos gobierna. Disfruta con hacer los daños. Y le devolvemos, tanto que él siempre caracterizó de maligno, maligno, bueno, él ya está tomando decisiones que joden a los jubilados, joden la cobertura de salud, joden a los trabajadores, a los jóvenes, a la cultura. Está haciendo daño y el que hace daño obra mal. Es una de las características jurídicas del daño. Y la explicación entonces es que se llevaba mal con la tríada esa de los hermanos Milley y de Caputo y que estaban esperando para sacarla. Ya la iban a sacar y entonces tanto el embajador en la ONU que también se iba a ir como ella, como todo el cuerpo diplomático, decidió seguir la trayectoria de nuestra Argentina en esa materia y condenar el bloqueo a Cuba. que hace años que lo hace. Ahora, como respuesta, el hijo de las dictaduras militares, Guillermo Francos, es decir, el jefe de gabinete, dijo que va a haber una, dio a entender que va a haber una persecución ideológica en la Cancillería. El nivel de autoritarismo de este régimen, por eso yo le dije régimen, de entrada, no le dije gobierno, es impresionante. Es impresionante. Yo no veo por qué tenemos que estar metidos en la guerra de Estados Unidos con Ucrania. Es un tema que hace Estados Unidos porque quiere cerrar su bloque incluyendo toda Europa lo más al este posible porque ya consiguió efectos con la guerra de Ucrania, consiguió que Suecia, que siempre había sido neutral, y Finlandia entraran a la OTAN. Entonces, extendió esa línea toda Europa, toda la OTAN con Estados Unidos y como hizo en la Segunda Guerra Mundial y como hizo con la dictadura cívico-militar, militares quiere cerrar toda América a su imperio, a su potencia, y luego disputar con Rusia, con China, África, Asia y la Antártida. Entonces, en medio de toda esta berenjenal donde Mondino se va cumpliendo como Foradodi, Foradodi se fue, se pasó a segundo lugar una vez que cometió la traición. Es decir, Foradodi impulsó el acuerdo o fue el instrumento del acuerdo Foradodi-Doncan que básicamente usaba la identificación de nuestros queridos compañeros caídos defendiendo la soberanía, entregando la soberanía económica en Malvinas. Más perverso, imposible. Bueno, Mondino, Lamy, del 24 de septiembre pasado, acordado en Nueva York, Mondino, la que se fue, Lamy, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, vuelve sobre los pasos del acuerdo Foradodi-Doncan, vuelve a dar garantías para que otros países y otras empresas del mundo apoyen la explotación de los colonos británicos en el Atlántico Sur y encima destruye una de nuestras armas más importantes para arrinconar el colonialismo británico en el Atlántico Sur que es el aislamiento que sufren nuestras islas Malvinas argentinas. ¿Por qué? Porque están tan unidas a nuestra Argentina que para poder llegar a Malvinas hay que pasar por el resto de nuestra Argentina si no tienen que hacer miles de kilómetros y ellos van y le ofrecen una una ¿cómo se diría? poder una escala en Córdoba como hizo Foradodi-Doncan como hizo Macri otro traidor este en Córdoba una vez al mes y obviamente se expidió la asamblea de colonos británicos y dijo que estaban muy felices porque se mejoran las comunicaciones se mejora el comercio pero no dice se mejora para que nos integremos a Argentina se mejora para nosotros porque ellos son poquitos son poco más de 3.800 y no todos viven ahí y no todos son originarios de ahí es un gran centro de negocio y una pantalla para el colonialismo británico para que el colonialismo británico pueda dominar la costa de nuestra América Latina para que el colonialismo británico pueda dominar el pasaje bioceánico para que el colonialismo británico y Estados Unidos obviamente los aliados de la OTAN pueda dominar la Antártida y para que se quede con la pesca los minerales del Atlántico Sur para eso están ahí y para eso sus colonos les responden y otro de los problemas que tenemos hoy es que nuestro campo nacional y popular tiene sus cuestiones de reorganización ahí hay dos aspectos siempre decimos lo mismo acá si no luchamos en toda nuestra Argentina bicontinental no podemos volver a Malvinas una cosa no se separa de la otra la realidad actual la realidad de política no se separa de este conflicto por Malvinas y vamos a explicar rápidamente por qué quién fue el que tomó la decisión política más grave respecto de Malvinas la dictadura cívico-militar no hay conflicto político o choque de poder más grave que la guerra la tomaron ellos después dijeron no Malvinas no es un tema político no claro porque no querían explicar el desastre que habían hecho y no hablamos de la causa Malvinas porque esa la sostenemos todos porque la causa Malvinas la sostiene nuestro pueblo y nuestro pueblo no fue derrotado el que fue derrotado fue la dictadura cívico-militar y después la soberanía se defiende en todo nuestro territorio y también nuestra realidad lo que tenemos con Gran Bretaña en el Atlético Sur es un choque de poder un conflicto esencialmente político porque los choques de poder son políticos y ya explicamos mil veces que una cosa es lo que hacía el gobierno de Alfonsín respecto de Malvinas lo que hicieron Néstor y Cristina e inclusive Alberto y otra cosa es lo que hace lo que hizo Menem lo que hizo Macri y lo que hace el actual sinvergüenza que tenemos en el poder que es Milley Menem Macri y Milley reconocieron una supuesta derrota en nuestro país y pusieron el Atlántico Sur bajo el control británico dando luego explicaciones o informaciones sobre cómo se tienen que mover nuestros buques o se tienen que mover nuestros aviones para que lo pueda controlar Gran Bretaña y no solamente en Malvinas sino en el Atlántico Sur y fuera hoy Duncan sería la economía del Atlántico Sur a los británicos y destruir el aislamiento dándole escalas en nuestro continente y Lamy perdón Monino Lamy hace lo mismo esa es una línea fíjese si será político ¿no? le voy a mostrar acá para que vean este que ven acá en esta imagen este infeliz es José Luis Esper este muchacho en el 2016 cuando se firmó fuera hoy Duncan dijo basta de nacionalismo bien por Macri que va a buscar plata a Londres enemigo del pueblo argentino José Luis Esper enemigo de la causa Malvinas enemigo del pueblo argentino espero que nuestros compatriotas esconcritos combatientes por Malvinas que nos están escuchando lo tengan en claro y este como es una cuestión política y está relacionada con nuestra política como decía Malvinas la situación que atravesamos es importante para la solución del conflicto y nuestro campo nacional y popular está en reorganización que genera tiene dos aspectos un aspecto arquitectónico como se dice que es ver como hace la estructura de poder lo que llamamos internas y demás que tendría que resolverse lo mejor rápido y la más ampliamente posible y si fuera bueno con mucha participación y otro el problema de la télesis o el objetivo que hay en esa reorganización y ahí vienen los acuerdos programáticos ahí viene decir ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? no decir bueno yo me la reservo así puedo hacer lo que quiera no basta hay que tener una línea el infeliz de mi ley tiene una línea un proyecto de colonia destruirnos a todos pero por lo menos entonces nosotros no podemos decir ay soy de color grisecito y me tiro para el centro no ¿qué hacemos con la deuda externa? ¿cómo la vamos a negociar? ¿vamos a repudiar una parte? ¿tenemos recursos financieros para aguantar algún proceso en contra? ¿qué vamos a hacer con la economía interna de nuestro país? ¿vamos a desarrollar ciencia e industria? ¿qué vamos a hacer con el consumo en nuestro país? ¿con el nivel de vida de nuestra población? ¿vamos a retomar las políticas sociales como tiene que ser? estamos en un siglo 21 que va hacia la automatización y nosotros nos están haciendo discutir si vamos a sentar jornadas de 12 horas como monotributistas teniendo que pagarse la jubilación y la cobertura de salud viniendo desde lejos y con un sueldo que apenas alcanza para subsistir cuando tendríamos que estar de acuerdo a la automatización de la sociedad tendríamos que estar discutiendo si no vamos a tener para que todos tengan empleo jornadas de 6 horas y 4 jornadas a la semana ¿qué es esto de que se jubilen como es una cuestión financiera que se jubilen a los 70? ¿cómo van a conseguir empleo los jóvenes de 18 si la gente se jubila a los 70? y además ¿cómo viene la vida en nuestro país? jubilarse a los 70 es lo que llamaban originariamente las jubilaciones jubilaciones de muerte bueno iba a leer una historia pero la voy a dejar para el próximo programa porque ya estamos en el final de este bloque lo único que quería decirles que no nos olvidemos que el patriotismo existe y significa ni más ni menos que defender lo que es nuestro no es algo así etéreo puro ideal no es bien concreto defender cuánto ganas en tu sueldo defender que tengas derecho al esparcimiento al turismo a la cultura a una buena cobertura de salud defender a poder ver crecer a tu familia eso es patriotismo y nosotros somos los patriotas y los libertarios los pro este milley sus secuaces sus socios que son los pro y los colaboracionistas de los gobernadores que lo apoyan de los radicales que lo apoyan y de todos aquellos aquellos amos que tiene en la oligarquía local son los traidores nunca se olviden de ello que lo apoyan no 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 no